El mensaje de esta noche Él es Jehová, el Dios de la misericordia, mi hermano Jehová, Jehová, Jehová Él es el mismo ayer, hoy, mañana y por la eternidad Jehová, Jehová Jehová, Jehová Jehová ¿Dónde puedes huir? Que Dios no pueda hallarte ¿Dónde puedes huir? ¿Dónde puedes huir? Que Dios no pueda alcanzarte Grande es tu amor Jehová Y tu misericordia Todo el universo se postra Ante tu presencia Y no me cansaré De alabarte No me cansaré No me cansaré Tiembla el firmamento Al escuchar El nombre de Jehová 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 ¿Te das cuenta, querido? Jehová se preocupa por los mínimos detalles Jehová se preocupa por tu hogar Jehová se preocupa por tu familia Jehová se preocupa por tus hijos Por lo tanto, hoy, glorifica Alaba Exalta el nombre de nuestro Dios Porque el merece toda la honra Por siempre Y para siempre Jehová 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 Y no me cansaré De alabarte No me cansaré No me cansaré Tiembla el firmamento al escuchar el nombre de Jehová, grande es tu amor, Jehová, y tu misericordia. Todo el universo se postra ante tu presencia, no me cansaré de alabarte, no me cansaré. Tiembla el firmamento al escuchar el nombre de Jehová, Jehová. Jehová, Jehová. Jehová, Jehová. 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 Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los hechos, en el capítulo número 17. Hechos capítulo 17, el versículo número 30, tiene una orden, mandato de Dios, mandato de Jehová. Hechos capítulo 17, versículo 30, dice la Biblia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias, porque otra vez nos permite esta reunión para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia de su Espíritu. Gracias Dios por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que juntos nos reunimos para adorar en espíritu y en verdad. Pero gracias también por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra, a través de la radio, la internet y la televisión, que ellos y ellas sean bendecidos también. En esta hora, Dios, agradecemos sus bendiciones recibidas durante el día y durante toda la vida. Pero ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo, otra vez, nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Que todo ruido sea quitado de nuestra mente y cada uno de nosotros sea lleno con la palabra de Jehová. Dios, glorifíquese en nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos con la serie Escogidos y Transformados. Y hoy debemos trabajar con el título, Creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo, la primera parte. En el tema de ayer, estábamos hablando de cómo Dios hace un cambio en la vida del pecador. Trabajamos con el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3, pero también los versículos 4 hasta el versículo 7. Cómo Dios nos da vida, cómo Dios nos levanta y cómo nos sentamos en el cielo con Cristo Jesús. Y decíamos al final, que estar sentado en el cielo con Cristo Jesús significa tener una relación íntima y estrecha con Dios. Una relación tan íntima, tan estrecha, que Dios pueda revelarnos personalmente sus misterios. Una relación íntima, una relación cotidiana, una relación diaria. Dios es alguien, Dios no es algo. Dios quiere relacionarse con sus hijos. La idea del plan de salvación es que los hijos se regresen a la casa. Por eso, la Biblia habla de que somos hijos e hijas de Dios y también somos miembros de su familia, pero también ciudadanos del reino de los cielos. Hoy debemos trabajar con el tema, Creados en Cristo. ¿Por qué Creados en Cristo? ¿Qué significa esto? Ayer, ayer, mientras hablábamos de la manera como Dios trata al pecador, descubrimos que a pesar del pecador, el versículo 4 dice, pero Dios. Siempre, pero Dios. Cuando Dan y Iba pecaron, pero Dios. Cuando las cosas salieron de las manos de Dios, dice Génesis capítulo 1, versículo 31, Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios siempre hace las cosas buenas en gran manera. Y cuando el pecado entró, Dios no se arredró. Se preparó para hacer las cosas buenas en gran manera. Aunque le costara todo, Dios se preparó para hacer las cosas buenas en gran manera. Aunque le costara la vida. No importa cuánto le costara, Dios arreglaría la situación. Hoy debemos comenzar y trabajar con lo que ocurrió a consecuencia del pecado. ¿Cómo se formó ese viejo hombre? ¿Qué ocurrió para que naciera un viejo hombre? ¿Para que existiese hoy día un viejo hombre? ¿Cómo se dañó la cosa? ¿Cómo se complicó el asunto? En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10, la Biblia nos dice cuando Dan y Eva, cuál fue la actitud de Dios ante la aparición del pecado. Dan y Eva pecan y entonces Dios mismo viene a la tierra. Dice el versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué dice la Biblia? Y me escondí. Pregunto, cuando el hombre peca, ¿se separa de Dios? ¿Sí o no? Usted puede separarse de Dios, pero Dios nunca se separará de usted. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. Dios busca al pecador. Dios busca al hombre. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, tenemos que descubrir este viejo hombre que nace con el pecado. No era el plan de Dios que existiera un viejo hombre, pero existe. Y gracias a Dios que ahora Dios crea un hombre nuevo. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Dice el versículo 12, por tanto, ¿cómo dice? Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿qué pasó? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Entró el pecado sí o no? Sí. ¿Entró la muerte sí o no? Sí. Y entonces, Salmo 51, versículo 5, dice David, que somos concebidos en pecado, que somos formados en pecado. Capítulo 58, versículo 3, dice que desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. Ahora el pecado se incubó en la tierra. Ahora el pecado es parte de nuestra naturaleza. Por eso, las inteligencias celestiales, los ángeles, nos miran y nos ven con amor, con ternura y con cuidado. Saben que estamos enfermos de una enfermedad espantosa que se llama pecado. Estamos atrapados en un planeta llamado Tierra. El único foco de infección del universo. Estamos aislados en cuarentena. Y junto con nosotros, seres conocidos como demonios que antes eran ángeles. Y ahora somos objeto de estudio de todo el universo. El universo entero nos está contemplando para conocer el carácter hermoso de nuestro Dios. ¿Sí o no? Sí. Este viejo hombre que se forma, despierta la curiosidad. Y está tan dañado, Romanos capítulo 8, versículo 7, que no puede ajustarse a las enseñanzas de Dios. Dice el versículo 7, Romano 8, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque los designios de la mente carnal, dice en el original, no se sujetan a las enseñanzas de Dios, ni tampoco pueden. La naturaleza carnal no se ajusta a las cosas de Dios. No entiende las cosas de Dios. No comprende las cosas de Dios. Por eso Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, habla del hombre natural que no percibe las cosas de Dios. No acuse a la persona que no entiende. Ore por esa persona. Dele un testimonio vivo de lo que es un verdadero cristianismo. Viva para la persona el testimonio del cristiano. Y entonces la persona comenzará a creer en el testimonio suyo y luego terminará creyendo en lo que usted le predica. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sería predicado este evangelio por testimonio. Necesitamos mostrar ese testimonio. Este viejo hombre nace como consecuencia del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6, dice la Biblia. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. ¿A qué cosa dice? Al pecado. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, estamos poniendo la mesa. Dice el apóstol Pablo, Efesios 4, 22 al 24. Dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Despojense del viejo hombre. Abandonen esa vida del pasado. Proyectense al hombre nuevo, creado por Dios. Renuncien a ese viejo hombre. No se sometan a esa vida pasada. El Señor Jesús nos dice en San Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23, que lo que está dañado en nosotros es nuestro corazón, es nuestra mente. Porque del corazón salen todas esas cosas malas. Lo que está dañado en nosotros no es solo nuestra conducta, es nuestra mente, es nuestro ser interno. Dios tiene que crearnos de nuevo. Tiene que hacer una nueva criatura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay que permitirle a Dios que nos cambie y nos transforme. Y el espíritu lo hace. Cuando una persona acepta a Cristo y cuando el espíritu viene a esa vida, dice un pensamiento en el deseo de toda la gente, que el espíritu transforma la vida. Si es verdad que te encontraste con Jesús, si es verdad que te entregaste a Jesús, entonces Dios comienza a crear una nueva criatura, un nuevo ser dentro de ti. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. No es un asunto del hombre, no es un asunto humano, es un asunto de Dios. Y Dios es todopoderoso. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16, hasta el 19, aparecen los trabajos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el primero que trabaja es el Espíritu Santo. Dice Pablo, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que reciban potencia y dinamismo, para que sean cambiados en el hombre interior. Ese hombre interior es el ser intelectual y el ser espiritual. Ese ser intelectual involucra la mente, la voluntad y la conciencia. Cuando el Espíritu viene a un ser humano, limpia su mente, aclara su mente, fortalece su mente, enfoca su mente, libera y liberta esa conciencia culpable y mala, y la afina y la clara, y fortalece la voluntad para hacer lo que Dios quiere, rechazar lo que Dios no quiere. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende? Número dos, cuando el Espíritu encuentra lugar en tu vida, entonces abre espacio para que venga su vecino, su amigo, su compañero. Se llama Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habitar, catoiqueo, para que Cristo venga a ser morada permanente en tu vida. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Entra el Espíritu, entra Jesús y el Padre dice, momento, falto yo, goza linda. Y entonces dice el apóstol Pablo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entra el Hijo, entra el Espíritu, entra el Hijo y entra el Padre. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Le gustaría a usted que le ocurriera eso? ¿A cuánto le gustaría? Y por eso dice, creados en Cristo. Digo, alabados en el nombre de Dios. En estos días hablaba con mi hijo, hablaba con mis hijos. Me encanta, me encanta hablar con mi familia. Siempre estamos hablando de la Biblia. Y hubo un momento que me emocioné tanto que le dije, ¿quiere que le diga una cosa a ustedes? Y dicen, ¿qué papi? Le digo, la gente cree que le van a dañar el plan al Señor. Y toda vez que lo quieren dañar, lo hacen más glorioso. ¿Sí o no? Cuando el pecado entró, creyó el diablo que le dañó el plan a Dios y lo hizo más glorioso. Porque cuando el pecado entró, entró la muerte. Pero cuando Cristo entró, entró la vida. Ahora existe un ser que siendo Dios, también es hombre. ¿No le parece interesante? Y ahora nosotros vamos a vivir en el cielo. Unas vacaciones de mil años. Y después el cielo se va a mudar para quedarse aquí en la casa de nosotros. Miren qué cosa rica. ¿No le parece maravilloso? ¿Sí o no? Creados en Cristo. Me gusta la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Vamos rapidito. La Biblia es un manencial. Estamos detrás del viejo hombre. Un hombre que aparece por el pecado y que no debería aparecer. Pero bendito sea Dios, también aparece el hombre nuevo. Versículo 1, Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿qué dice Pablo? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó. ¿Dónde se sentó? A la diestra del trono de Dios. ¿Dónde se sentó? A la diestra del trono de Dios. Mi pregunta, ¿venció o no venció? ¿Venció o no venció? En el capítulo 2 del libro de Efesios, en el versículo número 10, mire usted lo que dice. Y aquí comenzamos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mire qué lindo. Aparece esta frase maravillosa que será objeto de estudio nuestro en esta hora. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué cosas somos nosotros? Hechura suya. ¿Hechura de quién? Hechuras de Dios. Número 1, versículo 5, Hechos 2, 5. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. Versículo 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hizo todo eso por nosotros. Ahora el versículo 10 nos dice que nosotros somos hechura de Dios. ¿Qué significa eso? Escuche ahora con cuidado. Dios siempre ha estado activo y estará activo por siempre. Cuando la Biblia comienza dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí o no? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino donde Adán y Eva? Dios. Cuando los antediluvianos se dañaron, ¿quién vino a hablar con Noé? Dios. Después que pasó el problema del diluvio y los hombres se dañaron de nuevo, ¿quién vino y habló con Abraham? Dios. ¿Quién habló con Isaac? Dios. ¿Quién habló con Jacob? Dios. Y después que comenzaron los hombres a reproducirse y cayeron esclavos el pueblo de Dios en Egipto, ¿quién vino a hablar con Moisés? Dios. ¿Quién libertó al pueblo de la esclavitud? Dios. ¿Quién acabó con los dioses de Egipto? Dios. ¿Quién sostuvo el pueblo en el desierto? Dios. ¿Quién los alimentó? Dios. Y después que Moisés murió, ¿quién dijo que estaría con Josué? Dios. Y cuando se fue Josué, ¿quién trabajó con los jueces? Dios. ¿Y quién escogió a Saúl? Dios. ¿Y quién escogió a David? Dios. ¿Quién escogió a los profetas? Dios. Y cuando Cristo vino, ¿quién vino con Cristo? Dios. Dios. Siempre Dios. Nunca ha estado pasivo, nunca ha estado inactivo. Dios siempre ha estado activo. Siempre. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Dice el apóstol Pablo, segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 19, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quién estaba ahí? Dios. Y después que Cristo se va, ¿quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo, entonces, Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Me llama la atención cuando la Biblia termina que dice, la revelación, ¿cómo dice? De Jesucristo que Dios le dio, así que es de Dios también. Alabado sea el nombre de Dios. Pastor, ¿por qué todo esto? Porque tu salvación está segura, asegurada, garantizada, pagada y resuelta. No hay razón para decirle no a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Me sorprende que algunas personas no han dicho sí a Dios. Y entonces me tranquilizo porque algunas personas lo hacen porque no saben. No saben. Una profesora de una universidad, un día terminamos un tema y en la puerta, yo ahora osa, me pregunta, ¿y usted cree que alguna vez yo puedo llegar a ser una cristiana? Y yo, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Y qué es lo que debo hacer? Venir mañana. El otro día llegó tempranito y nos lo pasamos estudiando la Biblia. El otro día llegó tempranito y nos lo pasamos estudiando la Biblia. Porque es bueno que la gente sepa que está creyendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pablo dijo, yo sé en quién he creído, pero ya sabía en qué creía. ¿Es así o no es así? En el libro de Galatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que el evangelio que él predica se lo dio Jesucristo. Y en el mismo capítulo dice que Cristo por tres años le enseñó. Dios es uno con nosotros en Cristo. San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. A mí me sorprende, me llama la atención y me maravilla el empeño, el interés de Dios en relacionarse con nosotros. Me maravilla, me sorprende, me asombra el todopoderoso Dios, el creador del universo, Dios el soberano, Dios el Señor, Dios omnipresente, Dios omnisciente, Dios y empeñado en relacionarse con una criatura como yo, una criatura como usted. ¿Por qué? ¿Por qué tanto amor? ¿Cómo es que Dios puede amarnos tanto? Mire lo que dice la Biblia en San Juan, capítulo 17, versículo 20. Dice el Señor Jesús, Más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, como dice, uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Yo te pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Sí o no? No es un asunto de religión, querido, es un asunto de relación. Cuando, cuando gozas, cuando, cuando tú disfrutas de esa relación íntima y estrecha con Dios, entonces tu vida es cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Eres recreado, eres cambiado y transformado para la gloria de Dios. Y cuando la gente se relaciona contigo, y cuando la gente te conoce, y cuando la gente participa contigo, se da cuenta, sabe que estuviste en la presencia de Dios. No son palabras, no son anécdotas, no son cuentos. Es que, si es verdad que estás en comunión con Él, tu vida refleja, tu vida proyecta que estuviste con Él. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Somos hechura de Dios. Dios nos hizo. No solo nos creó al principio. Lamentablemente, cuando el pecado entró, hizo que la criatura desconociera a Dios. Por eso, San Juan capítulo 1, versículo dice, no le conocieron. Y el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pecado hizo la interferencia. Pero, gloria a Dios por Cristo Jesús. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Porque ahora Dios nos crea de nuevo en Cristo. La única manera, otra vez, de ser transformado es en Cristo. Porque en Adán, ¿qué dice la Biblia? Todos mueren. Pero en Cristo, todos son vueltos a la vida. No importa que sea una prostituta, no importa que sea un ladrón, no importa que sea un delincuente, no importa de dónde venga. En Cristo somos transformados en criaturas nuevas para la gloria de Dios. La Biblia es maravillosa. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Aquí está ese pensamiento maravilloso y profundo que tomaría mucho tiempo dilucidarlo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. ¿Cómo dice el versículo 22? Somos hechura de Dios. Versículo 22, dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 15, versículo 22. ¿Cómo dice? Como dice, porque en Adán, dice el versículo 22, capítulo 15. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Vivificados. Querido, querida, todos los seres creados, todos los seres humanos, o están en Adán o están en Cristo. Si usted está en Adán, está en el viejo hombre, está completamente perdido. Si usted está en Cristo, entonces se convierte en una nueva criatura, un nuevo hombre. Si está en Adán, está en la carne, estás perdido. Pero si estás en Cristo, comienza a vivir la vida del Espíritu. Si estás en Adán, está en la oscuridad y las tinieblas. Pero si estás en Cristo, comienza a vivir la vida de la luz de Cristo. Tienes que tomar una decisión. No hay un tercer lugar. O te quedas en Adán o pasas para estar en Cristo. Cuando tú decides estar en Cristo, entonces te convierte en hechura de Dios. No solo porque Él creó toda la tierra y creó todo lo que existe, sino porque ahora Dios comienza a crear en ti una nueva criatura, un nuevo ser. Comienza a crear en ti una nueva persona. Y aquí está la belleza de la salvación. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fantástico. Pero es lindo entender que esa nueva criatura es hechura de Dios. Es Dios que lo hace. Es Dios que crea. Un delincuente, una persona que hace cosas malas, cuando cae en las manos de Dios, Dios comienza a cambiarle sus gustos. ¿Sí o no? Cambiarle sus pensamientos. ¿Sí o no? Y hasta comienza a crear en la persona y a ser por la persona y en la persona, cosas que la misma persona se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando conmigo? Empieza a formar un nuevo ser en la persona. Primero de Pedro 1.23. Mire qué cosa rica y qué poder tiene la Biblia. La Biblia tiene un poder increíble porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue el recurso que el Señor usó para traer los mundos a la existencia. En esa palabra hay poder. Esa palabra engendra vida, la misma vida de Dios. Primero de Pedro 1.23. ¿Qué dice el versículo 23? Siendo renacidos, como dice, no de simiente corruptible nuestros padres, Adán, sino de incorruptible Jesucristo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabados el nombre de Dios, ¿por qué predicamos tanto con la Biblia? Porque es en la Biblia que está esa semilla poderosa de Dios que cuando cae en tu vida germina y transforma y cambia todo tu ser en una nueva criatura. Y entonces Dios se glorifica en tu vida. Te dan una simiente que es incorruptible y está en la palabra de Dios. Entonces te conviertes en una hechura de Dios. Te conviertes en un barro en las manos de Dios, el alfarero, y Dios comienza a darle forma. Y yo te pregunto, ¿te gustaría que el barro de tu vida cayera en esta noche en las manos de Dios para que Dios le diera la forma que Él quisiera? Dime sí o dime no. ¿Sí o no? Pastor, que tengo esta debilidad, que deja que el Señor tome el barro de tu vida, deja que Dios le dé forma. Dios sabe trabajar. Dios sabe lo que hace. ¿Es así o no es así? Dios sabe cómo hacer. El problema de nosotros, los seres humanos, y esta palabrita es fuerte, es que somos necios. Ay, ¿qué fue lo que dije? ¿Verdad que queremos insistir en hacer a nuestra manera? Y papá Dios le dice, no, mi negro, así no es. Sí, pero yo quiero probar. No te va a salir bien, pero yo quiero probar. Pues prueba. Y probamos y papapum. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Pero Dios no se ofende, no se enoja. Pues mira, no, mentira. ¿Quieres dejarme a mí ahora? Sí, Señor, por favor. Recoge los pedazos contigo, se sonríe y dice, vamos, vamos a hacerlo otra vez. Sí, asiéntate. Empiezan a hacerlo otra vez. ¿Sucede o no sucede? No seas bobo, ¿para qué romperte? Deja que el Señor forme la cuestión a su manera. Cuando me llamó yo tenía, era un adolescente. Un adolescente. Me bauticé con un amigo, me bauticé, me bauticé con un amigo que, que era una mala influencia para mí. Nos bautizamos el mismo día, pero él, él se bautizó, pero no permitió que el Espíritu lo convirtiera. Y hasta estar juntos me era un problema, porque, porque, ustedes saben que todos los seres humanos tienen influencia sobre los demás. ¿Verdad que lo saben? Hay un librito pequeñito que se llama Palabra de Vida del Gran Maestro. Es un estudio maravilloso de las parábolas de Jesús. Trate de conseguir ese libro. Yo no vendo libros. Pero trate de conseguirlo. El libro habla del poder de la influencia. ¿Tienen influencia la gente sobre los demás, sí o no? Para bien o para mal. Entonces, este amigo me dio una influencia muy mala. No me dejaba crecer y un día tuve que decírselo. Cuando terminamos en la, en la, teníamos que ir a la universidad. La iglesia nos quería dar una beca. Y dice, Andrés, escribe una carta que le vamos a dar una beca. Yo escribí la carta y no le puse mi nombre. Le dije, ven, ponle el nombre tuyo para que la beca te la den a ti. Tú necesitas salir de la capital rápido e irte al colegio porque si te queda aquí te vas a perder. Tú estás muy crudo y eres muy mundano. Tienes que salir corriendo. Es la verdad. Y él firmó la carta y cuando la carta llegó en la junta la estaban leyendo, pensaron que era la carta mía. Y era la carta mía. Pero cuando miraron al final decía, fulano de tal. Y dijeron, ¿cómo? Y no es Andrés que se va para el colegio. Y entonces el pastor dijo, bueno, si tiene el nombre de fulano, vamos a ayudarlo a él. Y he hablado con el pastor. Le dice, ese tipo se queda aquí y se lo va a llevar el demonio. Mandémoslo. Pues el tipo se fue al colegio. Se fue al colegio, estudió teología. Pero cuando terminó teología le dijeron, no, no, no te vamos a emplear como pastor. Porque tenía un carácter peligroso. Entonces estudió educación. A mí, a mí, a mí me gusta cómo es Dios. Dios te da una oportunidad y te da la otra y te da la otra. Y siempre búscate, siempre ande detrás de ti. A mí me gusta cómo es Dios. A ese muchacho yo lo quiero como mi hermano. Pero hace más de 20 años que no sé de él. La última vez que lo vi, ya se ha ido de la iglesia. Había acabado su matrimonio. Una vida desastrosa. Y cuando lo vi esa vez no lo conocía. He preguntado a otros amigos y me han contado, me han dicho. Y yo sé que Dios sigue detrás de este bendito muchacho. Ha hecho su vida una desgracia. Yo no sé, ojalá me esté viendo. Ustedes me están entendiendo. Yo no estoy aquí porque me gusta el show. Yo estoy aquí porque Dios me lo pidió. Si Dios no me lo pide, yo no fuera ningún predicador. De hecho, yo no me considero ningún predicador. Yo solo me siento que soy alguien que Dios encontró en el camino. Y me negrito, ¿quiere? Sí, yo le ayudo. Y aquí estoy ayudando. El día que él no quiera más me diga, mira, te quita, me quito. Total. Pero, pero, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que no me duele lo que le pase a ese muchacho? Ojalá, ojalá, Simón. Ojalá tú estés viendo este sermón. Porque la verdad, mi negro, que si te pierdes, tú eres cabezón. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué más puede hacer Dios? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo me pregunto por la mañana cuando oro. Pero la gente es tan tonta. ¿Qué más quieren que Dios haga? ¿Qué más? Yo le pregunto a usted, ¿qué más? ¿Qué más puede hacer Dios? Dios lo dio todo y no nos trata como merecemos. Nos trata como él es, clemente, misericordioso, piadoso, tardo para la vida y grande en benignidad. Así es Dios. ¿Qué más usted quiere que haga Dios? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 49. Por eso amo tanto la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 49. ¿Qué más tú quieres que haga Dios? Dice el versículo 45, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrera, Adán, Cristo, espíritu vivificante. Más, lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tal es también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tal es también, ¿qué dice? Los celestiales. Si es verdad que tú eres un cristiano, tienes que reflejar a Cristo. Si es verdad que eres una persona escogida y transformada, tienes que reflejar el carácter de Cristo. ¿Sí o no? Los teólogos utilizan muchas palabras técnicas para decir las cosas. Permítanme usar una palabrita técnica. Ellos le llaman personalidad corporizada. ¿Cómo le llaman? Personalidad corporizada. Una corporación. Y ellos dicen que estás en la corporación de Adán o estás en la corporación de Cristo. Si estás en la corporación de Adán, todos mueren. Pero si estás en la corporación de Cristo, todos son vueltos a la vida porque son hechuras de Dios. Y si eres hechura de Dios y si estás en la corporación de Cristo, entonces, dice 2 Corintios 3, versículo 18, eres transformado de gloria en gloria como por el Espíritu a la imagen de Cristo Jesús. No se entiende, no se entiende, no se concibe, no se comprende cómo es que personas que se llaman cristianas no reflejan a Jesús. ¿Cómo te llaman cristiano si Cristo no se ve en la vida tuya? Isaías 43, 7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos hizo para su gloria. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios poder para transformar tu vida? ¿Para cambiar tu vida? ¿Para hacer milagros en tu vida? ¿Tiene poder o no tiene poder? Sin embargo, Dios no te va a obligar. Hay un versículo de la Biblia que no me gusta leerlo porque cuando lo leo me pongo muy nervioso, muy tenso. Yo me pregunto, pero ¿cómo es posible? Y a veces le digo a papá y yo, Señor, qué bueno que yo no soy nada ni nadie porque mire, uff, nada más quedaría el humo y la ceniza. Usted sabe lo que es decirle no a Dios. Y no solo eso, Romanos 8, 26, mire lo que dice Romano 8, 26. ¿Qué dice Romano 8, 26? Mire hasta dónde llega este asunto, ¿eh? Al Espíritu Santo que trabaja y trabaja y trabaja, mire lo que dice el verso 26. ¿Cómo dice el versículo 26? Romano 8, 26, ¿qué dice? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede por nosotros. ¿Cómo lo hace? Con gemidos, ¿de qué manera? Indecibles, no se puede explicar, no se puede decir, no se puede pronunciar. La manera como el Espíritu Santo gime por tu salvación. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El Espíritu gime por nosotros. ¿Es así o no es así? Romanos capítulo 13, versículo 14. Dios quiere vestirnos, no quiere que sigamos desnudos. Romanos capítulo 13, versículo 14. Sino, ¿qué dice el apóstol? Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Le gustaría a usted estar vestido de Cristo, Jesús? ¿Cuánto quisieron estar vestido de Cristo, Jesús? ¿Seguro que quieren estar vestido de Cristo, Jesús? ¿No se van a avergonzar de estar vestido de Cristo, Jesús? ¿Seguro que no? A mí me vistieron cuando tenía 19 años y no me he quitado la ropa. Pastor, ¿qué fue lo que le hicieron? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Mire lo que me hicieron. Gálatas 3, versículo 27. Por eso no me da miedo de decirle a la gente que haga esto. Porque es la manera legal de usted tener derecho y acceso a entrada al reino de los cielos. Gálatas capítulo 3, versículo 27, ¿cómo dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué cosa dice? De Cristo estáis revestidos. El paso legal para que Dios comience a construirte, a hacerte en Cristo, es el santo bautismo. ¿Sí o no? Porque en el bautismo dices que ahora eres propiedad de Dios. El bautismo certifica ante el universo que ahora eres heredero del cielo, miembro de la familia de Dios, templo del Espíritu Santo, y comienza en tu vida a crecer esa simiente incorruptible que viene de lo alto. Es la manera como Dios empieza a trabajar en tu vida. Y yo te pregunto, ¿vino Cristo a la tierra, sí o no? ¿Se hizo hombre, sí o no? ¿Fue bautizado, sí o no? Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Hay una persona aquí en el ambiente que necesita prepararse para ser bautizado? ¿Hay por lo menos una gente en esa situación? ¿Aquí hay una mano? ¿Hay alguien más? ¿Aquí hay otra mano? ¿Pueden ponerse en pie, por favor, rapidito? Yo no ando con psicología. Pónganse en pie todo lo que tienen que prepararse para bautizarse. Pónganse en pie. Voy a pedir, mientras tanto, a mi amiga San Pajita que pase aquí al frente, mientras toda esa gente que tiene que... Manténgase en pie, no tenga miedo, mi amigo. Yo quiero ver en pie todo lo que tienen que prepararse para bautizarse. Si usted le da vergüenza ponerse en pie ante esta pobre gentecita que están aquí, que son seres humanos débiles y pecadores, ¿qué no será Cristo en el cielo? San Marco 8, 38. Pónganse en pie, si usted sabe que tiene que prepararse para ser bautizado. Pastor, usted está muy violento. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan, ¿sí o no? Si usted sabe que tiene que prepararse para ir al cielo, pónganse en pie. Si tiene que bautizarse, pónganse en pie. Y hágalo sin ningún temor. Yo le felicito, mi amigo. Felicito a la hermana. ¿Alguien más? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. No le tenga miedo a los seres humanos. Es Dios que está trabajando en este asunto. Bendito sea Dios. Es un asunto de Dios. Cuando a mí me bautizaron tenía 19 años. Lo hice escondido porque mi mamá me amenazó con botarme de la casa. Y hoy día hay miles de personas que ya se bautizaron, tienen su nombre en el libro de la vida y tienen derecho de entrar en el reino de los cielos. Todo porque a Dios se le ocurrió así como a ustedes un día decir, voy con el negrito ese. ¿Y el negrito era yo? ¿No le gustaría que Dios lo usara a ustedes también? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría a usted a mi amigo? Venga conmigo aquí al frente. Vamos a ver cómo se ve este amigo como evangelista. Venga aquí al frente. Venga, pasen al frente. Vengan al frente con nosotros. Vengan ustedes que están en pie también. Pasen al frente. Adelante. Vamos a orar a Dios que esta sea la gente que terminará el mensaje, la predicación del mensaje. Venga, venga mi amigo. Usted también venga, venga. Sin ningún temor. Suba aquí arriba, suba aquí arriba. Aquí arriba se ve mejor. ¿Cuánto felicitan a estas personas? Si usted sabe que tiene que tomar esa decisión, mientras San Pajita cante, sálgase del montón y pase al frente. Ah, le voy a decir un secreto. Si usted quiere, quédese en el montón. Total, nadie lo sabrá. Pero si pasa aquí al frente, el universo lo sabrá. Primera de Corintios 4, 9 dice que somos un espectáculo. Número uno, al cosmos. Número dos, a los ángeles. Y número tres, a los hombres. El cosmos es el universo. Los ángeles están en el cielo y en la tierra están los hombres. Hoy estas personas están siendo contempladas por todo el mundo, ¿sí o no? Y por el universo también. ¿Se quiere quedar en la multitud? No se quede. Si usted sabe que tiene que prepararse para ser bautizado, póngase en pie y pase al frente. Mientras San Pajita canta, y yo oro para que usted lo haga. No hay problema, me la mantiene ahí. Entonces, si la puede sentar, siéntela, no hay problema. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Adelante, San Pajita. La bendiga. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video